...con el informe de la presidencia de Gonzaga un año. Y mi primer compromiso como presidencia fue contribuir a los patrocinadores, a los miembros del jurado, que no tuvieron un trabajo fácil, a la sociedad de los ordenadores. Bien, pues, bienvenidos a todos los presentes, también los conectados en las casas. Y más allá de los cargos, creo que puedo hablar de él como un auténtico profesional. Las compañías de caja al sector de la alimentación fueron calificadas como esenciales. Capaz de reinventarse y de aprender, incluso en las situaciones más complicadas, y premios a la alimentación. Y, por supuesto, doy las gracias a todas las señores, oro y plata de este año. Esa hora llega a las empresas. No solo firmas que tienen, en el caso de un número de empresas, sino a los que estaban presentes. Hay que trabajar en lo que era internacionalización, mercados, innovación. Presenciáis, presidente del Mairro, Fonsalto de la Sultra de Galicia, patrocinadores de los premios, como país de redes, productividades, fotografías, comentarios, etc. Y los presentes son otros. Gracias a Juan Márcia de Ancelo. Creo que todos los que estén aquí, sabéis de sobra. En primer lugar, agradecer en nombre de nuestra empresa el que nos hayan conocido. En más de 40 países, en los 5 continentes. Y que nuestros clientes reconozcan el origen de nuestra empresa. Moitos está desacardando la entrega, la sexta edición, los premios Galicia Alimentación. Gracias. 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 Gracias.